¡Aguirre! ¡Aguirre! Tiempo el arquero, en dos tiempos controla Kletniki. Mira el centro, la busca Luka, la saca Baez. Adentro está Chichi Acuña. ¡Nicchi! ¡Tapó Kletniki! ¡Tapó Kletniki! ¡Tapó Kletniki! No puede más ferro, ¿eh? No puede más ferro. Cuando está habilitado el bicho Marachi, parece que va Marachi. Salió Kletniki. El arquero fue a la pelota. Marachi, me parece, se lo llevó. Es de Taco que bien la hizo. Salió Kletniki para quedarse con la pelota. Qué difícil que es marcar a Sánchez, ¿no? Sí. Tiene todas las manias el nueve. Es grandote. Los dos nueve, ¿no? Coseli también debe ser difícil marcarlo. Un poco más estático. Va solo Coseli. A ver, por la izquierda. Coseli para la zurda. ¡Tiró Coseli! ¡Lo erró! La tiene Luka. La dejó pasar. No picó Chichi. Fue inteligente. Realmente va por aquí. Y la dejó corta. ¡Ay! ¡Era buena! La tocó Chichi por un costado. Se había equivocado. Más. Da la sensación de que si juegan tres días seguidos, a Argentina no le va a hacer un gol al deporte. Mirá dónde va Kletniki. Y Schenglen puede ganar. Kletniki se tiró al piso. Lateral está para el cuarto. 32 minutos. Levanta Clemente Rodríguez. Frontal al área. Sale Kletniki. Grita. ¡Mirá! Y arriba. Muy seguro. Descuelga del cielo. El arquero de la Academia. Porque está lesionado. No hubo falta. Se viene Morán. Ataja Kletniki. Kletniki se queda con la pelota. 44. Celser va. Jugó la pelota para Lázaro. Centro. Kletniki. Igual no valía. Porque estaba en Ops de Marache. Kletniki se quedó con la pelota. Y Liki estaba con la banderita arriba. Pero... Va Abregú. A pelota de Pereira para Abregú. Estaba habilitado. Porque estaba detrás de la mitad de la cancha. Con la pelota. Saca igual Kletniki. Sánchez. Gabile recuperado. Si Chacuña parte de la contra para Life. A ver. Pelotazo para Nico Ríos. Sala apurado. Kletniki. Y Kletniki la tira sobre un costado. Corner. De acá lo vemos clarito. Ay Rubino. Era corner. Sacó Rá flagsa que va al parado donde quedó El Afe. Se viene. Ay Dios. Se viene. Se viene... Se la deja el arquero Kletniki. Un buen zurdazo. Lo encontró volcado a la derecha para Urcino. para que se las arregle Aguirre Aguirre que la mete larga para Taviani, juega adelantado Clem Niki la baja Ocampo y vuelve a juega con Clem Niki apretado por Sosa entregándola para Ocampo se la mueven a Sosa, al centro enroscado que viene el arquero descolgó Clem Niki, va a la contra de Argentino de Merlo y saca de zurda a Clem Niki lo busca, el centro llovido de Sosa, las manos del arquero que sale sin problemas Clem Niki otra vez jugándola que mete el zurdazo largo, se corta Sosa, atención el arquero sale fuera del área, de cabeza muy seguro Clem Niki justo a dejársela a Mendoza, Mendoza para Quinteros y el centro, segundo palo, llega, llega Aguirre, que bien Clem Niki que bien el arquero, que rápidamente lo pone a correr, Alejandro Martínez cierra Fasione la mete para Lázaro, habilitado Clem Niki, sale, ve lo que te digo Lucas Chambi para Real Pilar, centro peligroso Clem Niki primer centro que descuelga como arquero de Argentino de Merlo así va Cañuelas en la voz de Báez lo presentamos Montenegro, jugando para Clem Niki obligado con el pie fuera del área va saliendo el arquero de vestido de Rosa Chicle que tiene Argentino de Merlo de Búbalú sí, aquí está Clem Niki abrida el maperón 4001, libertad saludo grande a los hermanos Pájar la pelota, uy, Clem Niki la dejó cortita Montenegro juega con fuego en el fondo argentino y la saca Clem Niki la pone para Medina Medina la tira hacia la izquierda para Minisi y no y el que la va sacando era Celso Báez el que cabeceaba el que la va sacando es Real Pilar Clem Niki que le gusta salir le gusta estar adelantado a Clem Niki para romper ese ataque bueno acá viene saliendo Clem Niki el redactor era centro de Fitaiole salga arquero Clem Niki seguro de arriba se queda con la pelota el uno militado llegará para el centro centro de Miritelo Clem Niki se queda sin problemas con la pelota vendrá el tiro de esquina la pelota por arriba sale Clem Niki para quedarse con el esférico está Pérez por acá va Pérez tiró el centro un rebote ojo el gol en contra atajó Clem Niki valía todo estaba habilitado Ursino linda atajada del arquero del depo ahora sale Clem Niki que obligado con el pie tiene que rechazar esa pelota va a buscar ojo con Sánchez que está con Montenegro viene el centro sale Clem Niki se la juega el arquero y seguro descuelga cuando venía Marachi por la derecha Seltzer escapa Seltzer buen centro de Seltzer pero queda en manos del arquero Carlos Clem Niki un poco para el flaco Sánchez se la llevaba Sánchez se la llevaba Sánchez pero Sici recupera juega atrás con Clem Niki obligado con la pierna devuelve el uno buen partido buen partido de Gastón Sici sigue recuperando la pelota y tratando ganó Coseli perdóname se la ganó por la escuela pasa bien viene el centro al área de argentinos sale Clem Niki para quedarse con la pelota dice apurá con el cambio en inferioridad numérica pero se viene lindo pase entre líneas de Pavone pero no va a llegar a Breu primero llega Clem Niki y Sici se rompió no podía Sarandese sacaba primero Ursino y salva el córner Clem Niki que se dueña de la pelota y saca todo el equipo desde el fondo el zurdazo de Clem Niki para que corra Sici va así el pelota le llega al fondo donde domina el arquero Clem Niki que va hasta la mitad de la cancha con el balón no se equivoque Clem Niki porque mire donde está la tira larga la baja de pecho Zacarías persiste el peligro centro Doris llana las manos de Clem Niki el uno con un llamativo y vaya la mente cortada por el Dibu Villalba se avivó Clem Niki tirando la pelota sobre el costado va con Clem Niki la mete de zurda acá abajo para Ursino lógicamente es un juego vistoso un equipo que tiene la idea muy clara el equipo de Marlo Norte que le gana bien a Cañilas 1 a 0 Clem Niki Montenegro y va saliendo el arquero jugándola para Montenegro pero bueno ojalá que que aparezca esa ráfaga de Cañilas tenga esas oportunidades que supo tener en el partido de la apertura donde Argentino había sido superior sobre todo en el primer tiempo en el complemento había mejorado un poco el equipo que en ese entonces dirigía la dupla Iniguez y Márquez va saliendo por el fondo Clem Niki prolijo el arquero la mete de zurda Ursino ya de los nuevos nombres porque hoy por ejemplo está Machione que no había jugado el partido anterior entregándola por el fondo Ocampo Clem Niki toca para Celso Baez apretado por Quintero Aguirre ya ha jugado de lateral pero prefiere mandarlo a Sosa ah perdona a Mendoza sale Clem Niki jugándola para el ingresado González Apretado por Cano 20 cañuelas Peina Aguirre va Kruger al área atención sale el arquero y se la queda Clem Niki veremos si vamos hasta los 52 Campo que la pone atrás con su arquero Clem Niki 29 casi 30 minutos casi siempre casi siempre es Coselia afuera acá va Clem Niki Clem Niki tocando la pelota para Celso Baez acá va Marachi la ganó Marachi le quedó Lázaro Romero Lázaro para el gol Lázaro el arquero Clem Niki ¿por qué no le pegó Lázaro? me pregunto ¿por qué no pateó Largon con Ferro con el centro que llega Clem Niki que gana en las alturas y se queda con el balón y suelta el balón hacia la posición no saca se demora Clem Niki bueno argentino hace todo muy lento también la pelota que viene nada contra el arco deportivo Merlo ¿no? muchachos ya viene mi Matías Cuenca en argentino acá va la pelota para Clem Niki se le termina el tiempo argentino de Merlo el depo ¡Suscríbete al canal!